La clase. Espero que no sea en vano, que se dé el chance usted por lo menos de ver la clase grabada, aunque sea una vez, porque a veces sí es necesario. Ok, chicos, qué tal? Cómo han estado? Yo espero que bien. Gracias a Dios. Yo tuve un fin de semana muy bonito y pues esta semana siendo la última semana del nivel dos. Aquí ya prácticamente terminamos lo que es lo que es el vocabulario, lo que son los tiempos y ya para el nivel tres. Sí voy a empezar a ya exigir un poquito más de conversación, porque los primeros dos meses es cuando se supone que el alumno ya maneja los verbos, ya maneja objetos, ya maneja, por ejemplo, vocabulario, que fue lo que estuvimos viendo los primeros dos meses, ya maneja el simple present, el simple past, el past continuous. Entonces se supone. Ahora bien, los tres días de clases de esta semana, como es la última, esos tres días va a ser de evaluación y van a haber diferentes tipos de evaluación. Unas van a ser individual, otras van a ser en grupos, otras van a ser un grupo de tres, otras van a ser en parejas. Entonces ahí dependiendo en este caso. Ahora bien, consejo. Obviamente usted no se tiene que poner nervioso, no se tiene que poner nerviosa, porque todo lo que yo le voy a evaluar es cosas que nosotros hemos visto. Ahora bien, si usted de repente dice, Ticha, pero es que a mí ya se me olvidó algo. O mire, que yo no me acuerdo. Para eso son, en este caso, las clases grabadas. Ok, chicos, la primera evaluación es en grupo, como así, Ticha, activen micrófonos, porque me van a dar sus respuestas. Vamos a repasar un poquito los verbos irregulares. Y ustedes me van a ayudar a elegir, en este caso, la respuesta correcta. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was and where. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el pasado del verbo do? Did. Excelente. Did. Muy bien. Vamos con la siguiente. El pasado de become. Become. Became. Acuérdate que son verbos irregulares, cambia su estructura. Aquí no estoy con ED porque no son verbos regulares, son irregulares. Pasado de make. Make. A, B o C. A, B o C. B. Ok. Si quieren regálenme la letra, para no confundirme. B. Vamos con la siguiente. Pasado del verbo go. A, B o C. B. 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 Excelente. Pasado de have A, B, or C Thank you, creo que tenemos dos minutos nada más Meet, conocer A, B, or C Muy bien, el pasado de meet es met Pasado de come A, B, or C Ok, sí Come, came Pasado de escribir, write A, B, or C Wrote, muy bien Pasado de buy, comprar, A, B, or C Boat, excelente Boat Pasado de sing, A, B, or C B Sang, muy bien Vamos con el siguiente pasado de begin Comenzar A A Muy bien Vamos con Fart ¿Cómo se pronuncia esa teacher? Begin Fart Pelear Perdón, ahí, que no me acuerdo cuánto tiempo tenemos A, B, or C A, B, or C Fart Fart Muy bien Pasado de pelear Fight Pasado de build Construir B B B B Muy bien Solo cambia la T de tomate Built Built Pasado de si Ver T Sí Muy bien Sol Sol Muy bien Pasado de spend Gastar Como gastar dinero B B Spend Excelente Solo cambia la T Vamos con el siguiente pasado de Permítame que me tope aquí De ride Montar A Muy bien Road Excelente Vamos a ver Tenemos 19 De 19 Short de answers Vamos a ver Ok, quiero que observe acá Pasado del verbo to be Was Y where Voy a apagar el micrófono solo para hacer un repaso de los verbos Ok, ahí estoy ya Pasado del verbo to be Was Y where Pasado de do Did Pasado de become Became Pasado de Make Hacer Made Pasado de wear Vestir War Pasado de take Agarrar Took Vamos con Creo que ese fue el primer verbo que se aprendieron en pasado Go El pasado Went Have El pasado Had Meet El pasado Met Vamos con Come El pasado Came Vamos con escribir Write El pasado Wrote By El pasado El pasado Boat Sing El pasado Sang Señores Estos verbos para el nivel 3 ya los tiene que manejar así como maneja su teléfono Pasado de begin Began Pasado de fight Vote Vamos con el siguiente Construir Build Pasado Build Solo cambia la T Si So Y sabía usted que sub y baja Ese Eso que hay en el parque sub y baja Yo creo que todo el mundo sabe que es Sub y baja se dice Si So Si So Cuando le diga Hey como si sub y baja en inglés Si So Vamos con spend Gastar El pasado es Spend Solo cambia la T Vamos con write Road Ok señores Vamos con la segunda evaluación Esta evaluación es en general No se preocupen Aquí es en grupo Aquí si Activen micrófonos De las tres opciones Solo hay una Una Correcta Aquí no tenemos tiempo Esa es la ventaja ¿Cuál sería en este caso la correcta? Where are you from? Where is your from? Where from are you? A Vamos con A Are you French? Yes I is Yes he is O yes I am Si Si Letter C Muy bien ¿Cuál es la correcta? He live in He live on London He live in London O he lives in London He lives in London Si Muy bien Si Ojo Cuidado Porque estoy en la tercera persona La tercera persona lleva ese el verbo Voy a hacerlo un poquito Ok Más grande Porque yo creo que algunos Creo que tienen ahí miopía Vamos con las cuatro I don't like coffee I don't like coffee I don't like coffee Or I don't like coffee A He goes to work in bus He goes to work by bus Or he goes to work by the bus He goes to work in bus He goes to work in bus In bus By bus By the bus En el bus En el bus En el bus no podemos decir En el bus No podemos decir A Pero en inglés se dice A En el bus By bus Por bus By bus Cuidado ahí Porque yo sé que está empezando en español Y es normal Vamos con la siguiente George has A very big car George A very big car Has Or George has A very big car Si Si Ok Do you speak Do you speak English Yes we do Yes we don't Yes they do Yes Yes Ninguna creo Aquí acuérdense que el you es plural también ¿Hablamos ustedes inglés? Yes we do Yes we don't Yes we do Ok Acuérdense que el you también es plural Ustedes Look at that Look at the house over here Look at the house over there Look at the house under there La oración tiene que decir Mira esa casa de ahí ¿Cómo se dice eso en inglés? A, B or C B B B B B B B B B Quiero ver quiénes tienen apagados el micrófono Uy Paola Marcela Daniel Hazel No lo acabamos de apagar Ok Vamos con la siguiente He italian He not polish He is italian He it is in polish They is italian D They It is in polish ¿Cuál es la correcta? B B B B B Y que es Para comenzar ¿Qué es polish? No policía No está pensando en eso ¿Qué es polish? Polaco Polaco Es de polonia De polonia Muy bien What do you What do you have breakfast? When do you have breakfast? Where breakfast you? A A When do you have breakfast? When do you have breakfast? B A B B B A Ok Yo me voy por lo que dice la mayoría Where is the train station? Where is the train station? Where the train station is? A A ¿Dónde está la estación de trenes? Vamos con la doce Give me Give me the book That book Give me Give me the book Me A A Dame el libro ¿Cómo se dice en inglés? Dame el libro Ok Vamos ahora con los negativos Put negatives Number one I drink whiskey But I don't drink I don't drink I don't drink I don't drink Rund Ese con M Rund Es ron Aunque yo sé que usted no conoce de eso Pero es el ron y la bebida He speaks Ah, por ahí se rieron Ahí sí ponen atención He speaks Japanese He doesn't speak He doesn't speak He doesn't speak Ok They like pop O sea, la música pop They like pop But They don't like rock They don't like rock She eats Chinese food But It doesn't He doesn't eat It doesn't Vietnamese food Jamás he probado la comida vietnamita No sé en qué consiste You play drums Drums ¿Qué es drums? Es un instrumento Batería Batería Muy bien You play drums But You don't play Perdón You don't play You don't play You don't play guitar You don't play You don't play guitar You don't play guitar Ok You don't play guitar Vamos con la siguiente Aquí sí le voy a hacer menos Porque necesito que vean Ok Vamos a clasificar las palabras Tengo Countries ¿Qué es countries? Países Nationalities Days Dias Numbers Números Y month Música Ok Vamos con Germany ¿Qué es Germany? Country I was going to say Germany Swedish Nationalities Brown Color Color No hay color Más abajo Que no está Permítanme Permítanme Ah ok Ay no Entonces voy a empezar De los días abajo Yo creo que se puede Ahí estoy ya Weather ¿Qué es weather? Clima Y colors Hoy sí Voy de abajo Yo creo que sí Voy de abajo Ok Ok vamos con April Món 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 Country 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 Rain The weather The weather Día lluvioso Orange Color Color Miren si potes Eso que estamos haciendo ahorita Está alimentando su cerebro Como no tiene idea Sunday Night Day Sun The weather Cuando el día está soleado Vamos con Norland 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 Ok Italian Italian Italiano Nineteen Numbers Diecinueve February Excuse me Month Month Vamos con Wind The weather Cuando el día Cuando está haciendo mucho viento Perdón Eight Numbers Snow The weather The weather Suederland Nationality Nationality Not Nationality December Month Month Moon Tuesday Day Day 12 Number Green Color Friday Day June Brown 70 Number Brown Color Ok Vamos con el siguiente Add the correct verse Tengo ask Live Read Look Listen Work Speak And write Number one Read 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 a book Una carta Escribir una carta Escuchar una canción Observar una fotografía Hacer una pregunta Hablar inglés Work Work Life 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 Ah ok Vamos a ver si lo podemos cambiar No 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 se puede Ok Vamos con la última Feel the correct Preposition Tengo in Que significa en Tengo near Que significa Uy perdón Tengo near Que significa Cerca Tengo on Que significa Sobre Y under Que significa Abajo We live In New York In New York On On O sea Sobre la calle Se podría decir On the Bowery Punto We live In In a big Apartment moet Is En En el tercer Piso Near 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 Cerca Tercer Piso En Tercer Piso In Uh On 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 The Third Floor Under Nuestro Edificio Our Building Is de la librería es near near the library near cerca y our apartment under 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 our apartment is a bakery we are very happy en nuestro vecindario ok voy a apagar micrófonos thank you ok we live in new york on the bowery we live in a big apartment on the third floor our building is near the library under our apartment is a bakery we are very happy in our neighborhood vamos a ver test results well done dice que correcta 52 incorrecta 4 complete why not try a 2 ok señores el nivel que nosotros acabamos de hacer de evaluación es nivel a 1 el nivel que nosotros acabamos de pasar en grupo es al nivel a 2 en el inglés yo le decía a eduardo el sábado no sé si si logré decirle todos los niveles en el inglés existen eh inglés básico inglés intermedio inglés avanzado ahora bien eso es lo que normalmente un maestro de inglés dice pero en realidad el inglés se divide según el marco europeo a 1 y a 2 es nivel básico usted ahorita va ingresando ya al nivel a 2 el b 1 y el b 2 es un nivel intermedio y el c 1 y el c 2 es un nivel avanzado entonces acabamos de pasar nosotros ahorita a un nivel a 2 ojo yo confío en usted que yo sé que usted ya está listo para pasar en este caso al nivel 3 como voy a saber si estoy listo cuando yo sé que usted ya maneja los verbos cuando yo sé que usted ya maneja en este caso vocabulario cuando sé que usted ya maneja en este caso palabras y oraciones y yo sé elegir qué verbo va que en este caso puede ser simple present simple past o presente o past continuous perdón voy con la última evaluación en grupo y de ahí voy individual vamos con lo mismo aquí permítanme voy a mover la caja de chat ok you can do this grammar quiz online pre-united paper ok number one voy a elegir el verbo en pasado i i went i went to the mall after school my brother so so i fear an hour ago do excuse me did are or does did 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 my visit his grandmother last night oh cuidado ahí si alguien tiene visita quizás me apague el micrófono para que no se escuche tanto ruido gracias alex didn't working 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 work 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 alex no trabajó la semana pasada work work ok no puedo poner working ni puedo poner work para comenzar no puedo poner en pasado porque ya tengo el verbo en pasado ok vamos con las cintas was where are you released at last month meeting porque no was porque was es singular plural we were were we were not happy after the sad ending siete are did or do did are did do estamos en pasado estamos en pasado muy bien sorry i i didn't didn't no te escuché en la puerta nueve i pasado i studied i studied yo estudié inglés por dos años y la diez what did what did you eat for lunch yesterday excelente vamos a ver ahora check the answer excelente señores verbos en pasado went saw did en este caso ya teníamos el auxiliar work por eso lo pusimos de presente where where did didn't study and did preguntas o dudas señores no teacher todo bien english conversation practice thank you so much ok english conversation practice sabe que a mí de todos los niveles el que más me gusta es el 3 porque ahí es cuando yo ya comienzo a tener conversaciones con los alumnos quiero que observen las preguntas y yo tengo ahí en este caso unos ejemplos la pregunta número uno necesito un voluntario que me ayude a leerla por favor me 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 renata ok renata thank you please what do you do in your free time what do you do in your free time mi ejemplo es vaya preparando el suyo ok teacher in my free time i like to read books or i like to read about mysteries vamos a leer acerca de misterio de cosas de misterio teacher i like to read books about sobre mysteries i like to visit my friends and also i like to draw esta expresión quiero que se la aprendan en also y también en also y también en also i like y también me gusta en also i like to draw y también me gusta comer sorbete en also i like to eat ice cream y también me gusta ir al parque en also i like to go to the park pregunta número dos volunteer please teacher ok berito do you like to practice sport te gusta practicar deportes y tengo dos respuestas yes i do no me vaya a decir yes i like to no normal como comienza con do la respuesta debe de ser con do yes i do no se dice yes i am no do do you like yes i do do you like to practice sports yes i do i play soccer on Saturdays with my cousins yo juego en este caso fútbol los sábados con mis primos teacher a mí no me gusta no i don't yo prefiero teacher i prefer to play video games is y aprende a hacer este adjetivo is funnier es más divertido cuál es el error que me cometen los alumnos que me dicen is more funny ah ah para decir que es más divertido se dice is funnier volunteer para la tres please thank you franklin tell me your abilities tell me your abilities hey qué habilidades tenés acuérdense que usted puede inventar ok teacher yo puedo i can't yo puedo i can't speak english i can't draw i can't swim i can't dry and also y también i can't cook italian food y piense que también puedo cocinar con mi italiana ojo todo esto aquí yo lo he inventado lo único que yo aquí puedo hablar inglés y nadar pero de ahí o sea yo todo lo he inventado volunteer para la cuatro please jose thank you describe yourself describe a usted mismo en palabras sencillas por ejemplo teacher en mi caso i'm good at yo soy bueno en o yo soy buena en i'm good at math en english soy buena en matemáticas y en inglés i'm good at helping people soy bueno ayudando a las personas i'm good at playing video games i'm good at playing the guitar playing the trumpet playing the drums playing the violin i'm good at computers ojo todo lo que yo acabo de escribir acá yo lo inventé así que usted no me va a decir teacher pero es que yo no sé qué decir inventé ok yes una pregunta cuando se dice describe yourself se puede decir como o interpretar como de que i am tall i am si 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 usted quiere describirse físicamente i'm handsome i'm beautiful también se puede ok y es Renata ¿cómo se dice patinar en patinar en inglés? i like skating me gusta patinar i like skating ok muy bien como dijo alguien por ahí voluntad hago en este caso la evaluación oral usted lo evalúo y si gusta usted se queda en clase o si gusta usted se sale de clase ahí como usted ojo 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 antes de iniciar porque yo sé que ya están con todo y eso me encanta antes de iniciar quiero que observe esto acá para el día miércoles quiero que se prepare con esto bueno la clase está siendo grabada observe aquí hablo de por ejemplo mis hobbies hablo de quién soy hablo de mis habilidades hablo de lo que no me gusta y hablo de lo que me gustaría hacer en el futuro el día miércoles voy con la segunda evaluación en donde usted me va a decir en este caso quién es usted en base a este cuadro mínimo se tienen que tardar un minuto cada uno diciendo por ejemplo my name is gabriela my hobbies are playing basketball watching movies cooking and jogging three times a week I'm a student I study at colegio 2021 porque no se me vino el nombre de ningún colegio I study at colegio 2021 I'm a student I'm studying English three times a week mis habilidades I can write a bye I can dance I can drive etcétera 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 qué cosas no me gustan I don't like sushi I don't like to watch TV I don't like to read etcétera qué me gustaría a mí hacer por ejemplo I would like to be a doctor I would like to work as a chef I would like to leave dónde me gustaría vivir I would like to be in Spain I would like to travel to you a dónde me gustaría viajar entonces este cuadro ya les voy a mandar la foto y lo que quiero es que usted me haga un resumen de quién es usted en base a esto soy un estudiante I'm a student soy quiero ver soy alta I'm tall soy atlética o atlético I'm athletic me gusta patinar I like to go to skating me gusta el sushi I like sushi o sea en base a este cuadro para cuándo en este ok Franklin para cuándo quiero yo esta presentación personal para el día miércoles no se preocupen yo les voy a mandar después otro ejemplo de cómo yo lo quiero ok Franklin inicio contigo vamos a ver pregunta número uno what do you do in your free time I like to watch videos of commercial aircraft and military aircraft and also like to watch movies of Jim Carrey because it is so much fun for me I like to play soccer with my work friends excellent también puedes decir co-workers con mis compañeros de trabajo co-workers excellent único detallito do you like to practice sports yes I do practice sports I play soccer on Saturday with my family and best friends with my family and best friends I went to learn parkour why I like jump also like play tennis ok Franklin tell me your abilities please ok I can sing I can play guitar piano I can communicate with telepathy I can squib I can mop I can iron the clothes I can dab and and more ok describe yourself please yes I am good at making friends I am good at singing and dancing very happy I I can to all people I like to help I am proactive I like very attentive and very funny funny ok thank you ok thank you frankly frankly lo único que tienes que mejorar es la pronunciación de algunas palabras lo único pero igual thank Franklin ok Eduardo are you ready yeah excellent ok what do you do in your free time I like to play video games with my friends I like to go to the beach with my family and also I like to cooking with my mom ok Eduardo do you like to practice sports yes I do I play basketball on Friday with my dad in the park ok tell me your abilities ok um I can I can cook I can um dry I can um I can uh drought and also I can um I can I can play soccer ok Eduardo please describe yourself ok I'm good at science I'm good at playing video games I'm good uh playing the guitar and uh and the uh and the piano ajá and uh uh helping people and that's it excellent thank you nos nos preparamos para el miércoles con la otra evaluación hijo bye volunteer ok jose number one ok jose what do you do in your free time my free time i like spend time with my family and specifically my sister i read a book but i don't like so much but just because i make my homework and i cook ok do you like to practice sports yes yes i do with my mother play basketball and with my sister play football soccer excelente tell me your abilities please my abilities i can drive i can cook i can cook chinese food and seafood i can speak english okay perfect describe yourself okay i am good at science i am good at quimic i don't know this word química quiere decir verdad chemistry chemistry okay i am good at chemistry chemistry i am good because i don't have nervous no more to excelente caballero nos preparamos para el miércoles volunteer okay okay permítanme permítanme okay berito voy contigo okay berito claro me puedo salir si 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 creo que en medio te entendí si 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 tú quieres verdad pero si tú quieres puedes quedarte en clase no hay problema okay voy contigo berito what do you do in your free berito si no te corrijo no me vayas a repetir la palabra tres veces okay si no te corrijo tú dale okay what do you do in your free time i like movies in youtube i like watering plants and also i like work in the parks with my dog excellent do you like to practice sports no i don't i prefer to play diamond cat in my cell phone excellent tell me your ability i can i can read studies i can cook mexican food i can swings i can baking bread also i can decorate 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 excellent describe yourself i am good number in english i am good helping animals i am good strong colors i am good cooking i am good cleaning cleaning also i am good watching tv excellent thank you see you berito nos preparamos para el miércoles okay hazel excelente hazel what do you do in your free time in my personal opinion i watch tv and netflix or playing with my cell phone and free file okay do you like to practice sports yeah i practice sport i work out in my home i play basketball in my neighborhood okay tell me your abilities i like i can sing i can oh i i dance my favorite song and i can cook dessert okay excellent describe yourself i go taking care of my sister or i am or i am good uh i'm good taking care of my sister um taking care of my dog um cooking dessert play basketball i like to practice the deport i practice sport okay heysel en tu caso si tienes conocimiento de vocabulario lo que necesito que practiques es la formulación de oraciones okay nos preparamos para el miércoles thank you next mi teacher okay paola excelente paola what do you do in your free time okay what do you do in free time okay otra vez yo te pregunto a ti what do you do in your free time okay i like to see up my room let my best friends visit me and see my phone do you like to practice sports yes i do well like to practice basketball okay se responde yes i do punto i like to practice basketball otra vez do you like to practice sports yes i do i like to practice basketball excellent hoy sí tell me your abilities i can swing and i can cook okay describe yourself am i am good at english i am good at basketball i am good at fashion el que hija no te entendí la última pa este sentido de la moda i'm good at fashion i'm good at fashion okay nos preparamos para el miércoles hija necesito que que repases el vocabulario eso necesito que repases vocabulario porfa nos preparamos para miércoles recuerden que el miércoles es un minuto el que tienen que hablar mínimo un minuto okay volunteer mi teacher okay marcela thank you marcela number one renata number two marcela what do you do in your free time in my free time i like to talking with my friends i like to to draw in my notebook and also i like to driver to drive drive okay manejar porque driver es la persona que maneja to drive manejar do you like to practice sports yes i do i play volleyball on mondays with my siblings excellent tell me your abilities i can draw i can make a cake i can cook chinese food that's it describe yourself i'm good at language and how do you say social history history i'm good at helping people too i go i'm good i go no i'm good i'm good at playing the trumpet okay excellent nos preparamos para el miércoles recuerde que es un minuto ahí usted mismo se cuenta los segundos para ver si logra hacer el minuto thank you renata question number one what do you do in your free time and every time i like to read books about music i like to dicho y va bien si claro mi amor si 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 i like to listen to music in english i like to practice much okay cuando no lo corría es porque lo están haciendo bien renata do you like to practice sports yes yes i do i play football with my friends in the afternoon okay tell me your abilities i can drive i can cook mexican food mexican mexican food i i can skateboard okay describe describe yourself i am good and groin i no at least just and yes at groin i i i good at video games i am good at soccer i am good at helping my mom make a tray wow excelente thank you renata nos preparamos para el miércoles para la segunda evaluación bye okay let's see daniela excelent danny what do you do in your free time in my free time i like to watch movie about comedy i like to listen to music and also i like sing excelent do you like to practice sports yes i do but i don't practice the sport okay tell me your abilities i can draw i can uh uh i take a picture i can take pictures or i can take professional pictures i take a picture okay professional i take a professional picture okay okay describe yourself i'm good uh science i'm good uh uh this is i taking a picture so so well tomando fotografías i'm good at taking pictures taking a picture i'm good at si quieres ahí le puedes quitar el a solo decir i'm good at taking pictures soy buena tomando fotos porque si le pones el a sería soy buena tomando una foto entonces quitarle el a sería i'm good at i'm good at taking pictures and i'm good at playing with my dog okay finished yes okay nos preparamos para el miércoles bye bye el miércoles un minuto next voluntad mi chilel okay hija y qué pasó con kenny ay es que vaya decirle que si puede que las preguntas me las mande me mande las respuestas en un audio que se grabe que se grabe así en un audio okay chilel what do you do in your free time i like to see series and movies i like to i i like to hanging out esa palabra es de un nivel bien avanzado pero te la voy a enseñar te la voy a mandar ahí al chat hanging out salir entonces si vos decís me gusta salir con mis amigos i like to hanging out with my friends okay i like to hanging out to my friends and i like to cook okay tell me describe you describe yourself please i no excuse me number two number two do you like to practice sports yes i do i play soccer with my neighbors neighbors and i play and also i play volleyball with my friends excellent tell me your abilities i can i can i can i can i can play soccer i can play volleyball i can play no i can play no play no i can um okay describe yourself i do i am do uh you can invent uh-huh i i am do uh cook i am cooking i took you i am i am taking pictures i am doing uh helping people i am doing uh play playing with my dog and this okay and that's it okay nos preparamos para el miércoles básicamente es como decir esto mismo pero un poquito más avanzado ya les voy a mandar la foto para que se ayuden thank you volunteer me okay kathy what do you do in your free time kathy in my free time i like to watch series on netflix i like to listen to music and i also like to play video games excellent do you like to practice sports yes i do i play soccer with my mom and my brother and when we can we go to the field excellent tell me your abilities i can drive i can draw i can dance i can swim and i can cook too excellent describe yourself i'm good cooking i'm good at playing soccer i'm good at dancing i'm good at the computer i'm good at playing video games i'm math english and language excelente muy bien katy nos preparamos para el miércoles bye bye danny el are you ready yes teacher excelente daniel what do you do in your free time teacher can you ask me can you ask me this my compañero anteriormente le dijo salir no me recuerdo de qué manera hanging out i go go out salir pero hanging out es como es como decirlo más en un inglés más avanzado es como decir me gusta me gusta estar con mis amigos me gusta salir con mis amigos me gusta ir a fregar con mis amigos es un inglés más avanzado si vos decís i like to go out me gusta salir si también se puede pero ese es un inglés bien básico pero se puede bueno gracias ok what do you do in your free time i like listening to music i like hanging out my friends to park and gym i like i like sleeping in the afternoon i like to drown i like i like cook food mexican i like to mexican food mexican ok do you like to practice sports yes i do i play football i play i play i play i play football i play basketball i play bollywood on saturday with my friends and my cousin ok tell me your abilities i can drive i can write i can i can dance i can swimming okay okay describe yourself and i could add sciences and history and language i got uh football i got uh practice sports sports sport okay that's it yes finish excellent vaya eh el día miércoles hijo tienes que prepararte con una presentación en base a esto lo que vas a hacer es que ahí yo no les voy a estar preguntando sino que vos vas a comenzar a hablar de quién sos vos cuáles son tus hobbies qué sos si estudias cuáles son tus habilidades mencionar cosas que no te gusten y por ejemplo aquí yo puse me gustaría ser un doctor un ejemplo me gustaría trabajar como un chef entonces en base a esto vas a preparar tu presentación para el día miércoles mínimo un minuto oíste ok nos vemos el miércoles Dani bye gracias señor bye yo yo yo